¡El Dios me ha grito! Mujer, no me dejes así, no me dejes tan solo, no quiero sufrir Y todo este tiempo sin favor, me ha sido tan difícil Es que estoy vivido por un ratito, es todo tu cariño Y se clavo tan fuerte en este corazón Y se clavo tan fuerte en este corazón Y tu mirar, nadie me encima, la llevo hasta la de tu corazón Y para siempre, se va conmigo, me está clavando con un ratito Y tu mirar, nadie me encima, la llevo hasta la de tu corazón Y todo el plazo, y el que más pica, por ahora vibra hasta el corazón Mujer, no me dejes así, no me dejes tan solo, yo no quiero sufrir Sufrir, porque el divino es mi amor, no es una tortura para mí Si vos no estás tu amigo, no puedo mentir, no puedo respirar Y si no te voy a dejar, el águico me mate Y así pronto olvidar Que el águico me mate Y así pronto olvidar Mujer, no te voy a dejar, el águico me mate Y así pronto olvidar Mujer, no te voy a dejar, el águico me mate Y así pronto olvidar Mujer, no te voy a dejar, el águico me mate ¡Soledosa, soledosa, soledosa!